Tiempo sin olvido y sin cuartel Siento que te pierdo y duele el alma Vida derramando a flor de hiel Siglos de saberte enamorada Ya no recuerdas los dulzores de la piel Tú me deciden la promesa de batallas Pienso que es bastante estupidez Olvidar los besos que te vieron Soberanamente y de una vez Libre para soñarte de nuevo En tu valor En tu calor En tu mañana Te busco en el laberinto de las razones Que mueven la voluntad de los corazones En la canción más humana que pueda cantar mañana Te encuentro y siento que ya no puedo perderte Y te apuesto por ti y me juego más que la suerte Panamá quererte Panamá pensar en ti Panamá Panamá quererte Panamá pensar en ti Ahí estamos escuchando a Rómulo Castro En este tema Panamá quererte Se viene a la Argentina por primera vez Va a estar en Argentina en una gira Que lleva por título El Sur que soy El miércoles 6 de septiembre a las 21 horas Va a estar allí en Callao 966 Para disfrutar con toda su propuesta musical Rómulo, Marita Régolo te saluda ¿Cómo te va? Muy bien Marita Contento con la entrevista Y contando los días ya Para viajar primero a Montevideo Y luego a Buenos Aires Primero vas a estar allí en Uruguay Y después vas a estar en nuestro país Contanos un poco ¿Cómo es esta propuesta musical? Vas a estar por primera vez en la Argentina Así que toda esta expectativa La estamos transfiriendo a todos nuestros oyentes Que nos están escuchando en todo el país ¿Qué va a pasar el miércoles 6 de septiembre en Notorious? Bueno pues Mi trabajo en canción de autor Las canciones que compongo Creo que tienen mucho que ver Con lo que ha sido el movimiento De la canción de autor en Latinoamérica Desde los años 80 del siglo pasado En los que por supuesto Argentina y Uruguay El cono sur Tienen también un papel Importantísimo ¿No? Así que Para mí viajar a Argentina Era el encuentro De una escuela de cantautores Muy importante De gente a la que A la que respeto mucho Así como de una audiencia Hasta donde tengo entendido Que gusta de estas cosas Una audiencia entrenada Para la canción Pensante Digámoslo Me gusta eso Audiencia entrenada Para la canción Pensante Es decir Que en esas composiciones Que vos realizás Tenés un mensaje Con el cual querés llegar A cada una de esas personas Que están escuchándote ¿A quién le canta O a qué le canta Rómulo Castro? En general A A A todas las cosas Que me Que me motivan O me afectan Positiva O O negativamente Lo mismo A A la vida Como a las cosas Que atentan Contra ella Al Amor A la pareja humana Como el amor A A A los animales A las causas nobles Hay una Fabulosa Escuela Literaria En nuestro idioma El castellano Que Que parte Desde la poesía Medieval Que tiene un Gran boom En el siglo De oro español Del siglo XVI Y que de allá Para acá Nos ha convertido A nuestro idioma En uno De los vehículos Por excelencia Para la poesía Y Para la transmisión De ideas Y la canción En sí misma Es tal vez El vehículo Más importante Para la Para la transmisión De ideas De emociones De conceptos A pesar de que Tecnológicamente No 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 Se ha revolucionado En muchísimo tiempo Estamos hablando Con Rómulo Castro Autor Intérprete Estará en Argentina El 6 de septiembre Estamos anticipándonos ¿No? A esta presentación Que no está solo Rómulo Contanos Quienes están Acompañándote En el show Así es Bueno Desde Panamá Me acompaña Marco Linares Que es un Portentoso Guitarrista Vive en Panamá Hace muchísimo tiempo Pero es también De nacionalidad Norteamericana Y peruana Ha Trabajado Muchos años Con artistas Importantes Como Rubén Blades Y Gloria Estefan Y Es el Guitarrista De Tuida Desde el año 97 Desde hace ya Bastante tiempo Y bueno Pues llegando A Buenos Aires Tendremos Un Bellísimo Concierto En Notorious El miércoles 6 de septiembre En los que estaremos Compartiendo escenas Con Mariana Melero A quien solo Conozco Por su música Y es una Compositora Y vocalista Fabulosa Y con Hernán Romero Joven Cantautor Bonaerense A quien ya Conocimos El año Pasado En Panamá Y a quien Se debe En buena Medida Esta Conspiración Para Cantar Ahora En Buenos Aires Me gustó Eso De conspiración Hernán Romero Ha estado En nuestro Programa En varias Oportunidades Un querido Amigo Además Y queremos Saludar A Luis Vivian Que es Nuestro Nexo Que siempre Nos permite Hablar Con artistas Como vos Rómulo Y acercarnos A todo Tu arte Y a todo Lo que podés Brindarle Al público Y bueno ¿Qué cosas Te preocupan Hoy? Por ejemplo Que la volcás En la canción Porque decís Que hablas De las cosas Que te gustan Y de las cosas Que te preocupan Entre las cosas Que te preocupan ¿Qué pones? Sí Mira Por ejemplo Un enorme Problema De nuestros días Que ha sido Un problema De la humanidad Yo creo Que desde sus Orígenes Es el tema De las migraciones Sí Como muchos Latinoamericanos Y como supongo Como sé Muchos argentinos En particular Yo desciendo De migrantes Europeos En particular De exiliados Republicanos De la guerra Civil española Emigrados A México Y Todo este tema Hoy en día De la De la De otra Crisis mundial Que vuelve A generar Xenofobia Que vuelve A generar Intolerancia Y que vuelve A generar Racismo Son cosas Que me preocupan Muchísimo Y que de alguna Forma Habitan Mis canciones En tanto Me preocupan Como ser humano Y bueno Y bueno Y que cosas Te gustan El amor La amistad El amor La amistad La tolerancia La pluralidad El respeto Al derecho ajeno El respeto Al derecho De cualquier ser humano A expresarse A vivir Dignamente A tratar Mínimamente De ser felices Bueno La verdad Que es un placer Charlar contigo Espero que a lo mejor Cuando estés En Buenos Aires Podamos tenerte En el estudio Rómulo Ah yo Con muchísimo gusto Y llego Con algunas grabaciones Y también Con la guitarra Y cantamos algo En vivo Dale 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 Nos va a encantar Entonces Invita a la gente Así va agendando Para el 6 de septiembre Bueno pues Para mí Rómulo Castro Un privilegio De llegar por primera vez A Argentina Y en esta Primera presentación Que tendré En Argentina Que será El miércoles 6 de septiembre En Notorious Club de Jazz Pues Feliz De encontrarme Por primera vez Con el público Bonaerense Será para mí No solo Un privilegio Cantar Y estar allí Sino Sino contar Con ustedes Contener La sala La sala llena No solo de canciones Sino también De 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 gente Que disfrute La La música Y que podamos Compartir una Una noche hermosa Ahora vamos a escuchar Un tema tuyo Vamos a compartir Con los oyentes Vuelven a volar Las mariposas Te agradezco Esta comunicación Un beso grande Y espero que cuando estés en Argentina Te tengamos en el estudio Guitarra de por medio Y canciones que nos hagan volar El corazón y la mente ¿Te parece Rómulo? Así será Marita Realmente Un privilegio El haber podido estar hoy Con ustedes Y por supuesto Que siempre que pueda Regresar Ahí estaré con ustedes Muchísimas gracias Un abrazo amigo Hasta la próxima Éxitos Hasta luego Adiós Adiós Rómulo Castro Desde Panamá Estaba hablando Estará por primera vez En nuestro país Reitero En Notorious En Callao 966 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Él decía Buenaerenses Haciendo referencia A Buenos Aires ¿No es cierto? Pero será en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En Guitarra Marco Linares Y los artistas invitados Son Mariana Melero Y Hernán Romero Un espectáculo lindo La gira lleva por título El Sur que Soy Así que pueden hacer sus reservas Al 4813 6888 Así que bueno Lo escuchamos ahora Si Rómulo Digo bien Rómulo Castro Vuelven a volar las mariposas Vuelven a volar las mariposas Vuelven galeteando en un suspiro Cuando te toco Cuando termino Vuelven a volar las peleidosas Y en su cosquillear las adivino Acariciando tu vientre Sobrevolando mi sino Vuelven a volar las mariposas Vuelven a volar las mariposas Vuelven a volar las mariposas Consagrando el colorido Mar que siempre encuentra puerto Para fundirse contigo Mar que siempre encuentra puerto Para fundirse contigo Suena la Mayuto